Comenzamos con la pregunta de factorización Antes que nada conviene recordar los métodos de factorización vistos en clase Diferencia de cuadrados, aspa simple y factor común Como en este caso todos los términos son múltiplos de X Nos conviene emplear en primer lugar el método de factor común Para ello notamos que todos son múltiplos de X Podemos factorizar X Y dentro de un paréntesis obtener lo siguiente Si en 6X cubos se factoriza X Lo que nos queda es 6X al cuadrado Si en menos 19X al cuadrado se factoriza X Lo que nos queda es menos 19X Y si en 10X factorizamos X Lo que nos queda es 10 Luego notamos que dentro del paréntesis tenemos una expresión cuadrática Tres términos Eso habitualmente es factorizado usando el método de aspa simple Necesitamos probar 6X al cuadrado Como producto de que factores debe ser escrito Y 10 como producto de que factores tiene que ser escrito Para conseguir la factorización adecuada Después de hacer algunas pruebas Veremos que es conveniente separar 6X al cuadrado Como el producto de 3X Por 2X 10 podría ser separado como el producto de dos positivos Pero si tenemos un negativo al centro Nos conviene utilizar dos negativos De todas las opciones posibles La que nos conviene es Escribir a 10 como menos 2 Multiplicado por menos 5 Menos por menos me da más Entonces La factorización es correcta Si ahora multiplicamos en aspa para verificar Nuestro proceso Tendremos 2X que multiplica menos 2 Esto me da un producto de menos 4X Y 3X que multiplica menos 5 Esto me da un resultado de menos 15X Si sumamos menos 4X y menos 15X Obtenemos menos 19X Esto debe coincidir con el término central En efecto son iguales Por lo tanto la factorización Es correcta Ahora bien Los términos a escribir Son términos que se escriben No en aspa Sino En forma horizontal Es decir Uno de los factores Será 3X menos 2 El otro factor Será 2X menos 5 En consecuencia La expresión factorizada Será X Que multiplica 3X menos 2 Como uno de los factores Y el segundo factor El que está resaltado en verde 2X menos 5 Esta expresión final Está formada Solo por términos lineales Los cuales son factores primos Por lo tanto La pregunta ha terminado La planteación final La часть La primer Especial Importada Y la primer Qu inherently